Allá sale el sol, ya vienen tocando el día Otro amanecer, que llora la vida mía Sin poder tener, tu piel y tus ojos negros Sin tener tus besos, ni tu pelo sobre el pecho Vida mía, vidita mía Sin tener tus besos, ni tu pelo sobre el pecho Vida mía, vidita mía No hay primavera si no estás tú Tus flores buenas no son de amor Viene la lluvia con su bondad y tu recuerdo ¡Beso! Allá sale el sol, trayendo sus cosas buenas Siento que mi ser quisiera olvidar las penas Pero el cielo azul que miro en la lejanía Me hace recordarte y añorarte todo el día Vida mía, vidita mía Me hace recordarte y añorarte todo el día Vida mía, vidita mía No hay primavera si no estás tú Sus flores buenas no son de amor Viene la lluvia con su bondad y tu recuerdo No hay primavera si no estás tú Sus flores buenas no son de amor Viene la lluvia con su bondad y tu recuerdo ¡Beso!